Cuando cumplí 16, ya comenzaba a cantar, me ilusionaba crear de la admiración. A mi alrededor, solía gustar, en cada canción, cuando cumplí 16. Cuando cumplí 23, Madrid me dio recepción, allí luché por llegar a algún festival. Y pude lograr, llegar a cantar, y premios logré, cuando cumplí 23. Cuando cumplí 33, la canción se me acabó, y mi destino cambió, y me convertí en hombre a viajar. Me hice comercial internacional, cuando cumplí 33. Me hice comercial internacional, cuando cumplí 33. Y la vida siguió, y la vida siguió, y la vida siguió. Ahora la vida pasó, el otoño me envolvió, y solo solo recordar, aquella ocasión que yo decidí dejar de cantar. Para hoy regresar, compartiendo mi canción. Cuando cumplí 33, la canción se me acabó, y mi destino cambió, y me convertí en hombre a viajar. Me hice comercial internacional, me hice comercial internacional, cuando cumplí 33. Cuando cumplí 33, ahora la vida pasó, el otoño me envolvió. Y solo sé recordar, aquella ocasión que yo decidí dejar de cantar. Para hoy regresar, compartiendo mi canción. Aquella ocasión que yo decidí dejar de cantar. Para hoy regresar, compartiendo mi canción. Vuelveo. Quedado un minu. No.